Cuando uno a veces anda torcido, anda torcido. Lo digo por Aldo Sivi, que había arrancado mejor el partido, se había acomodado mejor en la cancha, no aparecía Banfield, no aparecía acaso Bertolo, el hombre con más experiencia, junto a Sarif, que tiene esta formación y que hoy puso Matías Almeida aquí en San Luis. Sin embargo, se equivocan a Sif, viene el penal y la conversión de Molina. El resto del primer tiempo fue para el taladro que justificaba la victoria. Y la mala suerte de Aldo Sivi continuó en el segundo tiempo, porque jugó buenos primeros 10 minutos, con un cambio, se adelantó en la cancha, intentaba el empate y en el mejor momento del equipo de Darío Franco apareció otra vez un error. Salió apurado Taborda, no cerró bien Modón y Chetty marcaba el segundo gol para Banfield. Se acabó el partido porque después vendría el penal, que era Molina, la expulsión de Nassif, no había equivalencia, llegó el golazo del número 11 de Banfield, de Molina, otra vez una de las figuras que tuvo el taladro. Y en definitiva, el conjunto de Matías Almeida se quedó con la victoria hasta el final, pudo haberlo aumentado. Ganó bien Banfield, de punta a punta, más allá de los intentos, del esfuerzo de Aldo Sivi que tendrá que poner la cabeza ahora en tratar de mantener la categoría de la B nacional.